Impresionante, el arroz whisky. Por supuesto, la única periodista, conductora, presentadora que ha entrevistado a un piojo, señor, en televisión. Entrará así al récord Guinness. Bueno, vamos a disfrutar ahora de este mito erótico. Este hombre que ha puesto, y lo digo desde el respeto, ha puesto a volar a las mujeres aquí en TN13, señores. Estoy hablando de Julián Gil, el actor, modelo. Escuche cómo están las mujeres con solo mencionar la palabra. Julián Gil. Oye, pero tampoco para tanto, tampoco para tanto. Somos todos de carne y hueso. Ahora voy a las mujeres de la banda. ¡Hil! La otra está controlada. Pero la pregunta es por qué una grita y la otra no. Bueno, después te lo explico, Julián. ¿Qué pasa con...? Sí, en la cabina también están enloquecidas. Señores, Julián Gil está promocionando, está representando el Carson Life by Julián Gil. Una hormona que dicen que es una maravilla, que es para el crecimiento, para la disfunción eréctil, para todo. Sí, básicamente... Una anti-envejecimiento. Es anti-aging, básicamente es un producto que lo lancé esta semana aquí en Miami. Te doy las gracias a ti y a toda la familia aquí del canal por darme la oportunidad de traerlo y presentarlo. Es un anti-aging, tiene muchísimos beneficios. Viste que la gente compra la pastilla para rebajar, la pastilla para que no se te caiga el pelo. Este producto, y ven que está mi nombre ahí, por algo está mi nombre ahí. No, no, yo sé que tú no lo vas a representar. Ni vas a firmar con tu hombre. Doy fe que sirve. Tiene muchísimos beneficios. ¿Tú lo estás tomando? Sí, claro. Lo tomo hace aproximadamente 5 o 6 años, un producto muy parecido. Y yo me encargué de conseguir la fórmula exacta al que yo estaba usando. Tengo 43 años y pues me siento muy bien desde que lo empecé a usar. Yo lo voy a empezar a tomar con gentileza tuya si me dejas el pomo. Si hoy tienes una actividad sexual, si esta noche, te puedes tomar... Bueno, todos los días. Puedes empezar hoy mismo y tu vida va a cambiar. Tu vida no va a ser la misma porque la potencia sexual es... De tocarlo ya media como tú eres. Y a ti te voy a dar uno y por lo que veo, a Carlos Otero le voy a dar por lo menos 4 potes porque ya me di cuenta... Ya me di cuenta que hay que dar combate a eso, ¿no? Y dice que hay que dar... Sí, sí. O sea, mi respeto al hombre. Mi respeto. Para ti uno y para Carlos 4 potes. Por supuesto. A vos te quedan de 4. Señores, pero esto está pasando con Julián Gil y se lo vamos a preguntar aquí. Julián, todo el mundo sabe y ha salido en todos los noticiarios de Farándola y todo, que va a ser una telenovela en México, en Televisa. Así es, así es. ¿Es cierto eso? Sí, me estoy yendo ya precisamente este martes para empezar con las pruebas. ¿Abandona la belleza latina? Lamentablemente. Lamentablemente porque sí es un proyecto que quiero y quise y seguiré queriendo muchísimo. No lo sustituye en la misma posición porque Julián era jurado y él viene como host, como presentador, que es Pedrito. Pedrito, Pedrito Moreno va como host. Pedrito Moreno va como host. Con Chiquiquira. Pero con una gran responsabilidad. Porque cubrir la posición, diría yo, corporal de tu físico en la belleza latina, ser un mito erótico de la belleza latina, lugar que déjase para que Pedrito lo cubra, no va a ser fácil. No, no, pero Pedro también tiene lo suyo, además que es cubano, es caribeño. No, por supuesto que sí, pero señores, ahí están las dos fotografías. A ver si la podemos ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí están los dos, Pedro Moreno y Julián Gil. Se lo voy a preguntar a las mujeres del programa, una pequeña encuesta. Un poquitico nada más para calentar un poco lo que va a ser ese show y también el Carlson Live. Vengan, voy un momentico a la encuesta rápida. Quédate aquí, Julián. ¿Pedro Moreno o Julián Gil? Ella primero. A ver. Yo pienso que Sahari tiene mejor ojo porque está divorciada ahora. ¿Quién te crees que esté mejor? Vamos, vamos, rápido. Pipo, yo afeito un mono en el aire ahora mismo. ¿Por qué tú haces esas cosas? Tú, mi amor, ¿cómo vas a preguntar? Pedro Moreno, a ver. Yo creo que Julián, sí. ¿Pedro Moreno o Julián Gil? Pero yo, para ser sincero, me quedo con él. ¡Oh, señores! ¡Qué maravilla! ¿Moreno o Julián Gil? ¿Necesita? ¿Señores, Julián? Yo creo que le pregunte a Carlitos también. Ah, por supuesto. No, no, a Carlitos no. Voy aquí. No, a mi socio. Esto es tiempo. ¿Moreno o Julián? Yo no puedo hablar. Adiós. ¿Qué, qué? Un momentico, señores. Aquí hay democracia. ¿Moreno o Julián? Dijo Julián. Oye, pero es demasiado sospechoso. O sea, es porque estoy aquí. No, pero tengo que decirlo que todo lo adoro porque es un bomboncito. Julián Gil. ¡Wow! Bueno, pero gracias a todos. Pero yo creo que hay algo importante. Hay que destacar algo importante. Y es que, obviamente, va a seguir un latino, un caribeño en la posición, yo creo que la representación caribeña es importante. ¿Dónde se puede comprar el Carlitos Live? En este preciso momento, inclusive hay una oferta, en este momento, entra a mi página julianhill.tv para no empezar a los teléfonos y eso. Ya. Sencillo, julianhill.tv, entra a mi página. Y ahí está toda la información. Señores, gracias a Julián Gil por esta visita, también por la pastilla. Y yo voy a ceder mi Carlitos a Otis. Gracias, mi hermano. Hoy me espera una gran noche, señores y señores. Quiero decir, porque vamos a seguir aquí en TNT con la divertida comedia Las Dianpengas, la música de Larisa Bacarajo y mucho, pero mucho más. ¿Saben por qué? Porque seguimos aquí con mis socios. Julián Gil y esto es TNT. ¡Tres, amén! ¡Cuatro, cuatro!